Hey que onda rosa, soy CrazyverseRoss, les doy una reseña de otra figura de las Tortugas Ninja de la Vintage Line Este va a ser Usagi Yojimbo, es una muy buena figura, personaje también sensacional en la Vintage, en la 2000 también Espero verlo en la nueva Nick, estaría fenomenal mirar este personaje y yo creo que estaría muy bien que lo hiciera un poco más dark Más oscuro el personaje, tiene mucho feeling, muy samurai, honor y todo eso, muy buen personaje para hacer en una nueva serie Este no salió como salió en una caricatura original Afortunadamente no salió con el Enkimodo o como se le llame a ese tipo de vestuario que usan los samuráis Pero como pueden ver, este está cool, tiene su tipo de armadura samurai, aquí en las sombreras y aquí en las piernas Tiene buenos detalles, la textura de lo que es la armadura, todo está esculpido, nada es pintado Lo único que está pintado son los pies, porque el pantalón del todo es morado, los pies son morados Perdón, las piernas son moradas, todo este pedazo, pero aquí lo pintaron blanco y las sandalias negras Y aquí pueden ver, guantesillo de samurai, la cara está cool, pueden ver, está bien hecha Las orejillas de conejo, muy bien, lamentablemente no puedo hacer el review completo porque me faltan accesorios Pero bueno, la articulación rota, rota en el hombro, tiene un subo aquí, rota en el brazo Y tiene los mismos pegball joints que todos los demás, un poquito más de movimiento en este, pero se vea muy bien También hay otra versión que es como un cyborg, como que está en el espacio o algo así, están medio extraños No sé muy bien de ese personaje, de este solo tengo esta espada, no sé si es de él o me equivoco Y tengo esta espada, esta creo que es de los Saiyajinbo de la serie esa del 2000 Y viene con tres de esas creo Me hacen falta todos los demás accesorios, pero pues solo les quería mostrar este y pues quería hablar un poquito de Saiyajinbo Que es un muy buen personaje, tiene sus propios cómics Ojalá sacar una serie, es un poco difícil, pero igual estaría bien Un poco dark que lo hicieron, estuviera muy bien ver un Saiyajinbo y pues va a ser todo Beers or Us, out baby, leers